¿Sabías que puedes ahorrar dinero si usas un lavavajillas líquido? El lavavajillas en pasta se gasta rápido con tantas pasadas. En cambio, Ayudin líquido se renovó y rinde hasta 100% más que la pasta si sigues estos pasos. Compra el nuevo Ayudin líquido con fórmula mejorada. Moja la esponja. Echa solo unas gotitas en la parte amarilla de la esponja. Activa su poderosa espuma contra grasa. ¡Y listo! Disfruta de su poder desengrasante desde la primera pasada ahorrando en cada lavada. Ayudin. A la grasa le pone fin.